Ojalá medio ambiente. La gota fría. Revelan corrupción millonaria en el río Jaina. Granceras están sacando material del río de manera permanente y las autoridades no dan respuesta. Quiero que sepas. Bióloga Ángela Guerrero. Ante el espejo español de más de 200 fallecidos y ríos de vehículos apilados como latas de sardinas en una ciudad de menos de 2 millones de habitantes. Nos preguntamos si estamos preparados para los eventos catastróficos que nos muestra el cambio climático cada vez con más frecuencia. Científicos y ambientalistas pronostican planetas en camino hacia un clima más cálido que origina Dana o la gota fría más frecuente e intensa. ONU advierte en la COP16 que ha llegado la hora de la crisis climática. En la COP16, Latinoamérica apuesta por una agenda para la protección de los defensores ambientales. México transformará 29 buques en arrecifes artificiales para combatir la pesca ilegal y proteger la vida marina. COP16. Solo 35 de 196 países presentaron sus planes de acción completos de biodiversidad. El desierto de Marruecos se inunda por primera vez en más de medio siglo. La última vez que tuvo agua fue en 1968. Alerta ambiental. El mundo debe actuar más rápido para proteger el 30% del planeta en 2030, indica Informe Planeta Protegido 2024. México presenta plan para proteger su biodiversidad. Estrategia busca dotar de fondos a 232 áreas naturales protegidas, anuncia secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena. El mundo debe actuar más rápido para proteger la vida marina. El mundo debe actuar más rápido para proteger la programación y proteger la vida marina. El mundo debe actuar más rápido para proteger su biodiversidad.